Bienvenidos a nuestro canal 4T por México. Recuerda, juntos haremos historia. Comencemos. Prima mi solidaridad con Andrea Chávez, la senadora. Por supuesto hay libertad de expresión y no se trata de censuras, ni mucho menos. Pero hay una parte de este cartón que salió que es denigrante hacia una mujer. Y más allá, entiendo que ella va a poner una demanda que decidió hacerlo, está ella en su derecho. ¿Por qué acaso es un llamado? Nadie pide que estén de acuerdo con lo que uno dice, con lo que uno opina, con las posiciones. Para eso vivimos en una democracia. Pero hay una parte que es particularmente contra las mujeres. En donde se usa un machismo tremendo. Entonces es un llamado a que se eleve el nivel y que no se caiga en esta denigración a una mujer. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte, compartir y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestros próximos videos.